¿Quién es usted? Dígame, ¿a dónde le dijo James Lincoln que iría? Usted es el teniente Gerard. El policía de Tucson. Lo reconocieron. Por desgracia, demasiado tarde. Bien, él habló de mí. Excelente. Piensa en mí tanto como yo pienso en él. Es inocente. La ley lo culpó. La ley no es perfecta. En donde esté ahora, sabe que creo en él. Y siempre lo haré. Ahora seis meses, dos semanas y otros mil kilómetros. Un fugitivo. Él es Richard Kimball. Y esto es lo que sucede con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!